Más de 50.000 ciudadanos están siendo beneficiados con la intervención de la calle 35 entre Circuito Colonia y la calle 50 de La Carranza, obras que forman parte del Programa de Infraestructura Urbana del Ayuntamiento de Mérida. El director de Obras Públicas, Virginia Crespo Méndez, señaló que se construyó 1.5 kilómetros de esta vialidad, 320 metros lineales de guardiciones, así como 514 metros cuadrados de banquetas. Lo que le da un poco o mucho orden y seguridad para los automovilistas que se conducen por esta vía. Por su parte, el alcalde de Mérida, Mauricio Viladosal, señaló que estas obras forman parte de los 100 kilómetros de calles que se tienen programadas para el primer semestre, de las cuales ya llevan 95 kilómetros. Indicó que la meta para este año son 150 kilómetros de calle, por lo que en breve iniciarán la construcción de los otros 50 kilómetros que faltan. Hoy estamos acá inaugurando esta calle 35 en el tramo comprendido entre Circuito Colonias y la calle 50. Pero también ustedes pudieron ver el trabajo que estuvimos haciendo anteriormente en la calle 39 de la 50 hasta la 12. Un trabajo también muy arduo, más de 3 kilómetros de calles que abarcó las colonias Jesús Carranza, Máximo Ancona y Mayapán. Y también ustedes están viendo la remodelación del parque que estamos haciendo acá, no de todo el parque, del área de juegos, que seguramente, Virgilio, que será en unas 3 semanas, ya podremos estar inaugurando junto con todos ustedes. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.